Primavera Un carrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Los amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Soy en la chimba En la percubia La risa de la noche traigo Me sirvo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Era un fuego desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me haga padecer Por favor no me pongas a penar En frente de tu regreso Porque ya no me siento Con la triste soledad Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón Mi razón de ser Eres tú mi razón Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser ¡Basito!